Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Estamos trabajando con la novela Rochi Aitzo. Con ella solemos hacer las naranjas más breves, así que esta va a ser brevisima. Miren lo que hay acá. Y no paraba la seguilla, fui a hacerme el ecocardiograma, estudio que odio no saben cuánto. Yo le preguntaba a Rochi, y la agarró enseguida. Acá hay un verbo que nosotros trabajamos siempre, pongan la pausa y vuelvan de la pausa y diganme cuál es. Es este, el verbo hacer. Fíjense, como ella está harta, el personaje, la protagonista, está harta de hacerse todas estas cosas, le buscamos la vuelta, nos la posamos acá, está bien la redacción, no paraba la seguilla, fui a hacerme el ecocardiograma, estudio que odio no saben cuánto. Pero siempre se puede trabajar y exprimir esas palabras naranjas. Fíjense, ya está. Así es fácil. Estaba así, y ahora quedó así. Y no paraba la seguidilla. Fui a someterme al ecocardiograma, listo el pollo. Estudio que odio no saben cuánto. Bueno, ahí es toda la carga del verbo hacer, que es un verbo comodino, un verbo naranja, un verbo choto, como lo llamamos nosotros. Ahí exprimimos eso y llegamos a este flor, flor de verbo. Bueno, espero que les haya gustado. Pugue arriba para Rochi Aitzo, Marcelo Di Marco, y taller de corte y corrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!